La reducción de médicos en el medio rural centró el pleno de julio de la comarca del Bajo Aragón. La moción presentada de forma conjunta entre Partido Socialista y Par fue aprobada por unanimidad. El alcalde socialista de Torrebelilla y el aragonesista José Manuel Insa, alcalde de la Cañada de Beritz, tomaron la palabra en la sesión como pueblos afectados. Las dos plazas de médico para la Cañada, Torrebelilla, La Cerollera y Belmonte de San José se han quedado en una. Una doctora que ha venido de una incorporación inmediata, reciente, que no conoce a la gente, es una profesional que quiere atender y se encuentra saturada y desbordada porque no tiene tiempo para poder atender a los pacientes que acuden al consultorio de Cañada con el problema agravado que en este momento en Cañada de cualquier manera se está duplicando la población y viene sobre todo también gente mayor que también necesita del médico. Los grupos que presentaron el documento celebraron la adhesión de todos. No entendemos que dejan sin cobertura a la gente mayor que más lo necesita de los cuatro pueblos pequeños con el cuento de que son solo 600 cartillas o 600 entre los cuatro pueblos. No lo entendemos y creo que es una gran alegría que los cuatro grupos hemos estado de acuerdo en que estos servicios se deben mantener si no cerramos los pueblos. Izquierda Unida votó a favor pero invitó a los populares y aragonesistas a ejercer más presión. Tenemos que verdaderamente se lo tomen en serio y negocien en serio. Tanto el PAR como el PP, si quieren el médico puede volver a los municipios. Si negocian en serio, si sus representantes políticos que los hay en todos los pueblos verdaderamente les digan a sus superiores decir, oigan ustedes, no queremos que se reduzca la sanidad en nuestros municipios y se lo digan en serio y planteen si es el caso su dimisión. Los aragonesistas respondieron al desafío invitando a desvincular el tema de colores políticos. Tampoco debemos hacer demagogia política, es que si ustedes están en el gobierno, que si aportan, que si desaportan. El tema de pueblos, ciudades es un tema transversal a los partidos políticos. No es un tema de que un partido político específicamente defiende una cosa u otra. Yo, compañeros de mi partido de ciudad, pues realmente tienen una ignorancia de la vida rural que es incluso insultante para los que somos de zona rural. Es un tema transversal a los partidos, los políticos de las ciudades no entienden lo que pasa en los pueblos, sus carencias y nada y nosotros, por supuesto, pues a lo mejor no entendemos lo que pasa en las ciudades. El Partido Popular lanzó el mismo discurso y también votó a favor. Siempre vamos a estar un poco de lado de estos municipios, ¿no? O sea, como grupo y como vecinos, por supuestísimo. Nosotros somos muy sensibles a estas situaciones y nos gustaría que se volviese a recuperar esa calidad de vida que tenemos en los pueblos gracias a esos servicios, que aunque a veces por disponibilidad sean más costosos, pero que tenemos el mismo derecho que tiene todo el mundo. En la sesión, además, se acordó solicitar una reunión conjunta con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. El resto de puntos giraron en torno al plan de dinamización turística. El Partido Popular se abstuvo en el punto para modificar el anexo del plan en el que se recogen las partidas exactas a invertir. También se aprobó destinar 4.000 euros de excedente de la partida de Culturalia a la Asociación de Turismo del Bajo Aragón. Se suma este dinero a los 2.000 con los que ya contaba. Izquierda Unida se abstuvo. Se anunció que 16 personas formarán parte de las tres cuadrillas de embellecimientos de cascos urbanos. Comenzarán a trabajar en septiembre hasta final de año. Todos los grupos estuvieron de acuerdo.